A esta hora de la mañana recibimos también, por supuesto, de forma muy especial a Patricia Martínez Coral. Ella, pues, es una, por supuesto, magíster en... ella estudió todo lo relacionado con estudios políticos, es un magíster en gobierno y políticas públicas, y hoy nos viene a conversar de un proyecto muy interesante, de un trabajo muy interesante que viene a poner a disposición de ustedes, los que nos escuchan aquí en La Chispa. Patricia, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bienvenida, gracias por estar aquí en La Chispa. No, a ustedes mil gracias por la invitación. Bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué viene este libro que nos estás trayendo y que nos pones a disposición a, por supuesto, a los oyentes de La Chispa y de Colmundo Radio? Pues, donde nada es lo que parece, justamente, llega un momento crucial para poder entender un poco en detalle cuáles son los desafíos que tiene el Estado colombiano. Para poder responder a las necesidades que, pues, de manera desbordante están clamando los ciudadanos hoy. El libro, básicamente, es una descripción en las situaciones más insospechadas que atraviesan los servidores públicos. O sea, aquí vamos a abordar algo muy, muy de momento, de actualidad. Es esa situación que se está viviendo y que incluso nos está generando este problema del paro. Por ahí podemos ir viéndolo, pero desde el punto de vista de los servidores. Así es, tal cual. Porque todas las necesidades que están esperando los ciudadanos, pues, no se van a poder resolver hasta tanto los servidores públicos no tengan unas mejores condiciones al interior de las entidades. Es una crisis que viene de mucho tiempo y que ha debilitado al Estado desde todos los ámbitos posibles. Una de esas, digámoslo así, crisis o problemáticas que tienen los funcionarios del Estado, ¿cuáles podríamos nombrar rápidamente? Si hablamos de dos o tres de ellas, Patricia. Mira, lo primero que creo que es una necesidad sentida por parte de todos es la corrupción. La corrupción, usualmente las personas creen que es un artiquicio justamente de los servidores cuando resulta que la realidad es muy distinta. La corrupción viene, pues, de otras esferas y básicamente lo que hacen es capturar justamente los recursos, pero también a los servidores públicos. Esa es una problemática, digamos, inminente que ha debilitado mucho al Estado y que ha minado la confianza ciudadana. Otra problemática es el personalismo. El Estado está totalmente desdibujado desde la institucionalidad porque las cabezas llegan a imponer, pues, unas características, digamos, de unas dinámicas de trabajo que están totalmente abstraídas de las estructuras mismas con que se han diseñado las funciones de la administración pública. Y yo creo que esa problemática la ciudadanía la debe percibir en sus justas dimensiones para entender un poco cuáles son los retos a los que se enfrenta el servidor público. Sí, te escucho. La tercera, diría yo, pues, como para abreviar un poco el problema de fondo que tienen todas las entidades en el sector público, tiene que ver con la captura de la agenda. La agenda pública se supone que camina en una dirección, pero los intereses privados que la subsumen, pues, claramente van en otra. Entonces, yo diría que esas tres problemáticas que aborda el libro, pues, te dan una panorámica muy amplia de lo que está sucediendo. Patricia, unos temas bastante interesantes porque a veces, pues, cumplimos como que con solo quejarnos y ver la gente como nuestro enfrentado, nuestro rival. Pero si lo podemos empezar a analizar, son personas que están padeciendo también situaciones y se han visto inmersas en situaciones que tal vez ni siquiera quisieran tener y que les impide desarrollar su trabajo como funcionarios. Así es. Yo llevo 15 años trabajando para el sector público, he trabajado en diferentes entidades, me he formado en áreas de la política y del gobierno, y es lo que uno vive y a vía. De acuerdo. Patricia, en dos líneas, yo sé que es muy poquito, resumamos el libro y en otras dos, ¿por qué tenerlo en casa? ¿Por qué? Bueno, resumir el libro es básicamente entender cuáles son esos problemas que te decía que han debilitado la institucionalidad. ¿Por qué el Estado no puede cumplir con sus obligaciones? Es básicamente lo que le propone al lector el libro. ¿Y por qué leerlo? Pues, básicamente te doy dos razones de fondo. Uno es para divertirse en la medida en que el libro está escrito con un humor negro, lleno de anécdotas, todas las vivencias que hemos padecido los que estamos allá adentro. Y dos, para tratar de darle una dimensión real a las expectativas que se están gestando hoy con el paro. Patricia Martínez Coral, ¿dónde conseguimos el libro? ¿Dónde se puede comprar? ¿Y cuáles son tus redes sociales? Bueno, el libro está disponible en Amazon, tanto en versión de Kindle como en versión impresa. También está en un blog muy bueno, les recomiendo, se llama Literatura y Política. También está en versión digital allí. Y por redes sociales me siguen Patricia Martínez Coral en Instagram, en Facebook. Los que quieran ver LinkedIn también con mis nombres completos y el que me siga en Twitter estoy como NemesisCol. Bueno, perfecto, ahí está. Agradecemos inmensamente Patricia y te deseamos muchísimos éxitos con tu libro. Nosotros nos despedimos aquí en La Chispa y lo dejamos en casa con Colmundo Un Poco de Cine. Nos vemos mañana a las nueve. Chao, chao.